Un saludo desde Malasia, Kuala Lumpur, a todos los seguidores de la plataforma anticastrista La Perla del Sur. Un gran saludo mis hermanos, a todos los secretarios y todas las personas que puedan ver este video, manos hacia arriba, que yo soy refugiado aquí en Malasia. Yo si no tengo residencia, Malasia no concede asilo y tampoco permite trabajar, si no es un aporte voluntario. Manos para arriba señores. Vamos a darle el día 29 a ese llamado que ha hecho Otaola, el rey de las redes y de toda la información del exilio cubano. Hay que demostrarle ese día 29 al régimen castrista la gran mentira que ha dicho de que la caravana de la alianza era el exilio apoyando las medidas que Trump ha tomado contra el régimen, que lo tiene ya pata boca arriba, como dice en el campo. Ya el muerto está estirando la pata, ya el régimen está estirando los últimos, está dando los últimos bosquejos. Así que hay que apoyar el día 29 ese gran exilio cubano que está en Miami y en todas las partes del mundo. Vamos a lanzarnos, todo el mundo, a esa gran caravana en Miami en la calle 8 el día 29. Yo pienso que todos salgan con su carro, todo el mundo, caballero, con su carro, a demostrar que el exilio apoya la libertad y la democracia de Cuba. Desde aquí, desde Malasia, yo le hago ese llamado a todos mis seguidores y a todas las personas que puedan ver este video desde aquí, de esta selva de Malasia, emblemática para mí. Son más de, ya tengo 12 años, 5 meses aquí en Malasia, mis hermanos. Yo les pido todo su apoyo y hay que apoyarlos. Ahora el exilio cubano siempre ha sido un exilio grande y generoso. El régimen siempre ha querido utilizarnos a nosotros como una plataforma de terroristas y de mercenarios pagados por los Estados Unidos. Eso es mentira. Nosotros somos personas que hacemos las cosas por la voluntad de nuestra patria, por la libertad de nuestra patria y por la voluntad también de nuestro pueblo y nuestra familia que cada día, un día se ven libres porque cada día están en la pobreza, en la miseria y no les alcanza lo que uno pueda darle porque no tienen a veces donde comprar un jabón y un detergente. Así que mi llamado, mis hermanos, es que todo el mundo se sume a esa gran caravana el día 29. Lo otro es que yo quisiera aclarar aquí en este video. Mucha gente dicen que el mundo García tiene ciudadanía norteamericana, que Yadir Escobar tiene ciudadanía norteamericana y yo quiero hacer un paréntesis y ser especificar esto. El mundo García cuando fue a obtener la ciudadanía norteamericana, cuando el mundo García se hizo ciudadano norteamericano, hizo un juramento a la constitución de los Estados Unidos. Dentro de ese juramento está defender la nación norteamericana. Hoy el mundo García es un espía del régimen castrista, es un espía de un gobierno foráneo y enemigo de los Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que el régimen castrista lleva más de 60 años siendo enemigo potencial número uno de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo quise que alguien me explicara, porque a mí me parece que la libertad de expresión, la libertad de prensa y esa gran democracia no permiten que un ciudadano norteamericano viole la ley patria de los Estados Unidos, igual que Yadir Escobar. Yadir Escobar ha salido en una entrevista con una foto de Fidel Castro atrás, un hombre que ha sido un genocida y un terrorista a nivel de planeta. Todo el mundo lo sabe. En el planeta entero todo el mundo sabe que Fidel Castro ha sido un genocida y un terrorista, un financiador de actividades terroristas y creador de grupos terroristas. El hombre que trató también de hacer un negocio con Pablo Escobar y inundar los Estados Unidos de cocaína. Eso se llama, eso se llama agresión a la sociedad norteamericana. Eso se llama una agresión al pueblo norteamericano. Lo que quería hacer Fidel Castro en los años 1980 y pico, cuando quería inundar todo Miami de cocaína, porque lo logró, estuvo a punto de hacerlo, lo que los norteamericanos se dieron cuenta muy tarde. Yo quisiera que el FBI acabe de responder todo lo que se está denunciando y que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tome acción contra todo este ciberterrorismo castrista que está radicado dentro de los Estados Unidos, hoy por hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar soportando que el ciberterrorismo castrista esté regado por el mundo entero? Ya se tomó acción en España y se va a seguir tomando acción. Yo pienso que Inglaterra en cualquier momento se destape la otra lata de galletas que está en Inglaterra. El control que tiene régimen castrista sobre los medios ingleses. Incluso hay uno de ellos que ha declarado ser del parlamento. Hay un conde que ha declarado en mensaje, que yo se lo traspasé a la embajada inglesa, donde dice que él forma parte del parlamento inglés. Un señor llamado el conde de Cuba, el señor Carlos Leblanc, ha dicho en un mensaje que me envió de que él es conde y aparte de eso, él integra el parlamento inglés, un espija. El hombre, el hombre que en 1997 era jefe de seguridad del aeropuerto José Martí, viajó con el mundo argentina porque él y el mundo García viajaron junto a Argentina y es donde Carlos Leblanc, Carlos el sexto Leblanc, le estafa un cuadro que el mundo García vendió en Argentina y no lo pudo cobrar porque se lo estafó este señor llamado el conde. Esto es una versión que después vamos a hacer un vídeo para que ustedes sepan cómo fue la estafa del mundo García en Argentina, cómo el conde Leblanc le estafa un cuadro al mundo García, un Picasso que sacaron de Cuba, siendo el conde Leblanc el jefe de seguridad del aeropuerto José Martí en aquellos momentos, en aquel año 1997. Él lleva 20 años fuera de Cuba, está haciendo un espionaje profundo, quiere ganarse al régimen castrista para poder entrar a Cuba porque hoy no lo puede hacer, está atacando a toda la oposición cubana, ataca a todo el mundo que está en contra de todo el genocidio del régimen castrista y entonces estas son las personas que tenemos, este señor lo tenemos en Inglaterra, tenemos otro más por Inglaterra, por Islandia o por el país de Gales, por allá metido hasta que también está haciendo sus barbaridades. Hay muchos, hay muchos otros en Alemania que está fichado ya, pero poquito a poquito, esto es con paciencia, mis hermanos, esto es como lo dijo el señor de la guerra de Afganistán, Abdul Sharmazul, señor de la guerra en Afganistán, la guerra contra los soviéticos hay que tener paciencia y se los amaron, se los comieron fritos los soviéticos. Así que este trabajo contra el ciberterrorismo castrista va a ser un trabajo profundo y con mucha paciencia, detalle a detalle van a ir cayendo uno a uno. Ahora cayó la red espía de Miami que está metida la alianza martillana completa dentro de ese potaje, está Silva y hay varios y ten cuidado que no se salpique hasta Ardo Prado también, cayó un hombre de Ardo Prado, cayó un hombre muy importante, cayeron dos hombres importantes de Ardo Prado, Fred González y un tal Armanza, cayeron en esa red ahora que ha tenido que revelar otra ola y entonces poco a poco van a ir cayendo todos, uno a uno van a ir cayendo toditos los ciberterroristas estos. Hay que hacerlo, son las personas que bloquean, son las personas que bloquean a los cubanos en frontera, son las personas que no permiten que tú llegues a tierra de libertad como en mi caso, con un expediente deportado de Cuba, con el cuño de deportación en la página 32 de mi pasaporte, con miles de evidencias que tengo aquí, 14 causas penales, video y señores son las personas que nos atacan y son las personas que paralizan todos los trabajos que estamos haciendo por la libertad de Cuba. Es muy importante el día 29 lanzarse en esa gran caravana que se va a formar, esa gran caravana hay que apoyar el día 29 para que la televisión castrista del régimen castrista no diga más mentiras al pueblo cubano. Han engañado al pueblo cubano con cuatro carros que salieron de la Alianza Martiana, se pasaron por la calle 8 igual que sin nada, nadie les hizo caso, nadie los miró y estaban diciendo que el exilio cubano estaban en contra, miles y miles de cubanos estaban en contra de las medidas de Trump. Eso es mentira. Nosotros apoyamos, nosotros apoyamos a Trump y queremos que Trump sea drástico contra el régimen castrista. Todos los días hay que cerrarle el paso a la culebra. La culebra son los castristas, hay que cerrarle el paso por todos lados. No podemos permitir más el abuso contra nuestro pueblo cubano, el abuso que tienen ahí. En el próximo video, en el próximo video yo les voy a decirle a ustedes una explicación porque ya Díaz Canet sí tiene homicidios en Cuba. Díaz Canet tiene sus primeros homicidios en Cuba desde que era secretario del partido. Pero eso lo vamos a dejar para el lunes. Van a disfrutar de ese video el lunes para que ustedes vean que el señor Miguel Díaz Canet tiene homicidios en Cuba. Ya tiene sus primeros pasos, no mucho, pero ya por lo menos yo le conozco dos en Cuba, siendo secretario del partido en Villaclara, de las Trastas y todo lo que hizo. Les envío un saludo, compartan, compartan y manos para arriba, traten de suscribirse, todos los que puedan para poder ir haciendo ya las directas allá. Pronto vamos a hacer las directas. Y un gran saludo desde aquí a la caravana. Esto se llama la caravana contra el mundo García. Todos contra el mundo. No se puede permitir esa falta de respeto de que un ciudadano norteamericano esté apoyando un régimen genocida ahí en las mismas narices de los Estados Unidos y que se le permita también. Un pobre diablo que en vez de pasar la pobreza en Cuba, es mejor pasarla en los Estados Unidos pero a la vez atacar a todos los defensores de la democracia cubana. Un gran abrazo a todos y compartan, mis hermanos. Un gran saludo desde aquí en Malasia. Mis bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Amén. Amén.